Y dime qué pasó entre tú y yo, porque la batalla tuvo que morir, yo no entiendo Si te marchas Y dime qué pasó entre tú y yo, porque la batalla tuvo que morir, yo no entiendo Si te marchas Y dime qué fue lo que pasó, porque tú y yo, porque la batalla tuvo que morir, yo no entiendo Si te marchas Empiezan a mirarte ya por dentro, en lugares no lo siente, yo no entiendo Para bien, para mal, yo no me alegro Entonces siente cómo se va, que el día solo no está, no, 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 no En ese siento solo claro, que la batalla conmigo no está, si yo te pierdo Lo sé Y dime qué pasó entre tú y yo, porque la batalla tuvo que morir, yo no entiendo Si te marchas Y dime qué fue lo que pasó, porque tú y yo, porque la batalla tuvo que morir, yo no entiendo Y dime qué fue lo que pasó, yo no entiendo Y dime qué fue lo que pasó, porque tú y yo, porque la batalla tuvo que morir, yo no entiendo Y dime qué fue lo que pasó es lo que pasó, porque la batalla tuvo que morir, yo no entiendo Dairon Gracias por ver el video.